El corría nunca le enseñaron vendar Se fue tras luces pálidas Ella huía de espejismos y horas de más Aeropuertos unos vienen, otros se van Igual que Alicia sin ciudad El valor para marcharse, el miedo a llegar Llueve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar Todos duermen ya, dejarse llevar Suena demasiado bien jugar y avanzar Nunca saber dónde puedes terminar O empezar Un instante mientras los turistas se van Un tren de madrugada consiguió trazar La frontera entre siempre o jamás Llueve en el canal, la corriente enseña Camino hacia el mar Camino hacia el mar Todos duermen ya, dejarse llevar Suena demasiado bien jugar al lanzar Nunca saber dónde puedes terminar O empezar O empezar Ella duerme tras el vendaval No se quitó la ropa Sueña con despertar En otro tiempo En otro tiempo En otro tiempo y en otra ciudad En otro tiempo y en otra ciudad Dejarse llevar Suena demasiado bien jugar al lanzar Nunca saber Nunca saber dónde puedes terminar O empezar 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 O empezar